Albardón, batalla campal entre más de 30 personas a sólo dos cuadras de la comisaría 18. Un verdadero episodio de violencia se vivió este pasado domingo último, minutos después de las 23 horas, cuando al menos 30 personas protagonizaron una importante pelea, donde hubo de todo, piñas, botellazos y hasta piedrazos. Nadie sabe el origen del enfrentamiento, pero se estima que se trataría de dos bandas de jóvenes quienes disputaron una verdadera batalla campal, irrumpiendo la tranquilidad de los vecinos que viven en calle Mitre entre Independencia y Salvador María del Carril a sólo dos cuadras de la comisaría departamental. Según la versión de los mismos vecinos, quienes buscaban refugio en sus domicilios, Los violentos protagonizaron primero, comenzaron a insultarse, y minutos después iniciaron los golpes que terminaron con botellazos y piedras que salían despedidas hacia todas las direcciones. La policía tardó 50 minutos en llegar. Cabe destacar la disconformidad de los vecinos con el servicio de seguridad, ya que al iniciar el problema, llamaron a la policía a quienes se encuentran a tan sólo 200 metros del lugar, pero tardaron unos 50 minutos en llegar, cuando ambos grupos ya se habían dispersado. Toda la información está publicada allí en albardonnoticias.com.ar ¡Gracias!